Ellas nos van a presentar y nos van a decir si realmente en el protocolo también existen influencers. Hablar de protocolo con capacidad de juicio suficiente pues no hay tanta gente que lo podrá hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se está haciendo para divulgar el protocolo en la red? Cuando hablamos de protocolo todo el mundo queremos saber lo que es, pero si no lo sabemos lo primero que hacemos es preguntárselo a Google, contarnos que nos manda a ver trajes de novio. Cualquiera que haya estudiado protocolo se le manda a los pies porque no hemos estudiado 5 años en el horario para llegar al protocolo de los trajes de novios. ¿Los medios de comunicación sepan qué es protocolo cuando hablan de protocolo? Nuestra meta ideal sería que los medios de comunicación utilizaran la palabra protocolo correctamente, pero no solo por su utilización sino porque conociesen la disciplina en tal y como hoy se utiliza. Y para lo que hoy sirve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!